Esta gente que tuvo el problema hizo mil denuncias, mil denuncias, a la fiscalía, a todos lados, por las amenazas de este loco que decía que iba a matar a toda la familia. ¿Cuántos años hace que vienen haciendo las denuncias? Y debe ser aproximadamente 20 años. ¿También tuvo problemas con el vecino? A mí me tiroteó, porque le molestaban los ruidos. Y bueno, yo hice la denuncia en su momento, todo, y bueno, después continuó con los otros vecinos. Con todos los vecinos ha tenido problemas. ¿Tenía solo el hombre? Con su mujer, que no era la primera mujer, la segunda esposa. ¿Y cómo fue el episodio con esta familia? ¿Estaba lavando el auto el chico? Los chicos estaban lavando el auto, era el cumpleaños del papá. Habían puesto un poquito de música en el auto, algo normal, nada, un sábado a la tarde, como puede ser cualquier persona. Y bueno, este loco salió e hizo lo que hizo, hizo la masacre. Mató a la vecina, mató al nene de 27 años. ¿Y alguien más resultó herido? No, no. No pudo matar a toda la familia. O sea, le dio muerte al chico que estaba lavando el auto y a la mamá. Y a la mamá y la policía estaba haciendo el metro acá al comando, entonces llegaron al instante y no le dio tiempo a matar a toda la familia. Bueno, el fiscal de caso es una mujer, se llama Mariela Bonafine, y no hay causa penal, Adrián Martina, teniendo en cuenta que el victimario, que el que dispara a esta mamá con su chiquito, se quita la vida. Es decir que el caso se cerró, no hay causa penal. La fiscal interviniente, Mariela Bonafine, de la unidad fiscal de instrucción aquí en Lomas de Chamora, fue la que tomó intervención en el episodio. Bueno, acá la familia, ustedes van a poder observar, nos están pidiendo, están a los gritos, recién llegó un móvil policial que nos retiremos del lugar y entendemos, entendemos la situación, ha sido una verdadera masacre.